Se trata de la convocatoria anual de subvenciones del IMD, en virtud de la cual el año pasado recibieron ayudas 12 AMPAs, 50 clubes y 55 eventos y proyectos deportivos. Es por tanto, ha señalado Gómez Amanillo, una convocatoria importante que contribuye de forma decidida al sostenimiento y potenciación de la actividad en los clubes y escuelas deportivas. Si bien el montante total supera los 125.000 euros, la convocatoria se divide en tres bloques diferentes. El primero dotado con 31.775 euros para los clubes deportivos, el segundo para eventos deportivos dotado con 85.000 euros y el tercero una subvención para las AMPAs de los colegios para distintos eventos de 8.236 euros. Desde la concejalía se ha hecho un gran esfuerzo para consignar suficiente dinero para permitir mantener y en lo posible potenciar las actividades deportivas y saludables entre los ciudadanos de Torre la Vega, ha asegurado Gómez Amanillo. El edil ha recordado a las entidades interesadas que a partir de la aprobación la convocatoria tardará unos 10 días en publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, fecha a partir de la cual se pueden presentar ya las solicitudes que quieran optar a estas subvenciones.